... Yo por ejemplo, a mi me gusta mucho el día de Reyes porque vienen los regalos. Y oye, un regalo. ¿Qué puede ser este regalo? Hombre, yo creo que blanco en botella es una bala de castra. Puede ser, oye, pero muchas veces pensamos que nos traerán... Una raqueta no va a ser. No, no. Una raqueta no va a ser. La Play tampoco. Tiene que ser algo, puede ser una baraja, puede ser una pitillera... Pero yo creo que por el sonido, yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Una baraja... Quiero que pienses una carta... Imagínate una carta. ¿Una carta? Sí. Está haciendo usted pensar mucho en el día de hoy, ¿eh? Venga. Una carta. Sí, sí, estoy bien. ¿Qué carta? El dos de corazón. El dos de corazones. Sí, sí, se escucha. Yo creo que sí. Sí. Bueno, yo creo que... Bueno, has pensado... Has pensado en una carta, pero el resto de la baraja... Como has dicho, blanco y en botella, pues se han quedado en blanco. Bien. Una baraja blanca, pero no solo es el estuche, sino que las cartas... Oye, blanca por delante, por detrás. No solo por un lado, sino que por otro, pues también son todas blancas. Blanca, blanca, blanca. ¿Me has dicho? El dos de corazones. Dos de corazones. Menos una. Todas blancas. Todas blancas. Todas blancas. Menos una. ¿Puedo quitar esta de allí? Sí. Sí, sí. Que es el dos de corazones... ...de una baraja totalmente blanca. Sí, sí, sí.